hola chicos sean ustedes bienvenidos a un vídeo más de ana a la mexicanisima y tenemos algo delicioso riquísimo fresquecito y además exquisito son unos pepinos rellenos de surimi así que vámonos rapidísimo con los ingredientes para nuestros ingredientes tenemos tres cucharadas soperas de mayonesa tres cucharadas de crema una cucharada de mostaza media cebolla finamente picado tres chiles serranos picados jugo de un limón dos aguacates tres quitomates picados tengo 430 gramos de surimi y tengo dos pepinos partidos en cuatro y sin semillas ya están lavaditos así que vamos rapidísimo a la preparación vamos a empezar por picar el surimi le vamos a quitar el plástico que trae y los vamos a picar finalmente en rodajas la más finito que se pueda y nos van a quedar de este tamaño ya que tenemos nuestro surimi picado o desmenuzado lo que quieras lo único que vamos a hacer va a ser muy sencillo voy a agregarle el jitomate le agrego la cebolla le agrego el chile vamos a reservar y en un tazoncito aparte voy a agregar voy a hacer el aderezo que es la crema la mayonesa la mayonesa la mostaza todas estas son cucharadas soperas le voy a agregar el jugo de limón le voy a agregar pimienta al gusto le vamos a agregar también consomé de pollo en polvo y vamos a mezclar perfectamente ya que mezclamos muy bien nuestro aderezo se lo vamos a agregar a nuestro surimi y vamos a integrar muy bien los ingredientes estas se las puedes comer con pepino en dado caso que no te guste el pepino te las puedes comer con unas galletitas o con unas tostadas y te va a quedar super mega delicioso le va a hacer falta un poquito de mayonesa y de crema le voy a agregar una cucharada y media de mayonesa y le voy a agregar otro tanto igual de la crema y volvemos a integrar que quede muy bien integrado ya que tenemos muy bien integrado todo vamos a ir rellenando nuestros pepinos antes de que empiecen a rellenar revisen como quedó de sal aunque recuerden que la mayonesa viene ya con salecita entonces vamos a rellenar y así nos vamos con todos nuestros pepinos ya que tenemos listos nuestros pepinos lo único que voy a hacer es que con él con el aguacate le voy a poner cuadritos de aguacate así de sencillito para damos para su adorno y te sale bastantito surimi como para como para cuatro pepinos en dado caso de que le de sobre lo puedes comer con galletitas o con tostadas y así de sencillito nos vamos con el adorno y es algo fresco rico delicioso y vean nada más que delicia así nos queda ahora sí que vamos a probar me voy a sacrificar por ustedes y vean nada más que delicia sabe delicioso el chilito le dio un pico rico está fantástico la mayonesa y la mostaza le dio la mostaza le dio saborcito a especies rico queda delicioso es práctico práctico sencillísimo y lo puedes combinar con lo puedes comer con distintas cosas unas galletitas habaneras unas galletas saladas y de verdad esto quedó exquisito espero les haya gustado es una receta además muy muy sencillita práctica de hacer y exquisita espero les haya gustado si se olvide darle dedito arriba suscribirse les dejo todos los sentimientos en la cajita de información y no se pierdan los siguientes videos de ana a la mexicanísima y que tengan un día y que tengan un día sensacional aaa buhr aaa burrel aaaa burrel aaa burr aburr aaa burl Gracias por ver el video.